Cumbira murió mucho antes de que crecieran las leyendas Por lo que no aparece en ellas ladrando órdenes a las mujeres apuradas Corriendo a los hombres ni a punto de escaldarse Por llevar un recipiente con agua hirviendo desde la fogata Ella fue la primera que tuvo al niño en brazos Con delicadez limpió la sangre que cubría el cuerpecito Y preparó al recién nacido entre berridos de este para mostrárselo a Maya La preparó, estaba tendida en el suelo, callada, casi indiferente No le daría de mamar por primera vez un importante ritual de las costumbres locales Hasta la mañana A pesar de la aparente buena salud del bebé Cumbira estaba preocupada, nerviosa por todos los sonidos nocturnos En especial por el parto de Maya Que había sido demasiado largo y doloroso Mi esposo ya puede morir feliz Susurró Maya con voz débil y extenuada Cumbira se sobresaltó ¿Cómo era posible que Maya pensara en la muerte en ese momento? Los ojos de la anciana estudiaron la oscuridad Que envolvía el campamento aislado Las damas más jóvenes de la corte se deshacían En elogios a la valiente madre primeriza Aliviadas porque hubiera terminado la dolorosa experiencia Dichosas antes la idea de regresar al hogar A los hechos cómodos junto con sus amados Su felicidad aumentó en cuanto la luna llena Augurio auspicioso Se elevó por encima de las copas de los árboles Alteza Dijo Utspati Una de las siervas Mientras se acercaba Era joven y sincera No tan frívola como muchas de las mujeres Que formaban la comitiva de la reina Hay algo que debe hacer Antes de que Maya pudiese detenerla Utspati abrió el vestido de la reina Y dejó los senos al descubierto Avergonzada y confundida Maya se apresuró a cubrirse Cerrando las ropas con una sola mano ¿Qué haces? ¿Qué haces? Preguntó Utspati dio un paso atrás ¿Le ayudará con la leche? Alteza Susurró No muy convencida Miró de esos rayos Al resto de las mujeres La luz de la luna en los senos Todas las mujeres del campo lo saben ¿Eres del campo? Preguntó Maya Las demás ahogaron una risita Que dejaba bien claro Que no le molestaba Utspati contestó Alguna vez lo fui Maya se reclinó Y ofreció los senos turgentes a la luna Ya estaban pesados Llenos de leche Siento algo Murmuró Le había cambiado el ánimo En su voz Se percibía Un matiz de éxtasis Que calmaba el dolor Aunque ella no fuera una diosa Podía recocijarse En la caricia De una diosa La luna Tomó al niño Y lo alzó ¿Ves qué tranquilo está ahora? Él también lo siente En ese momento En ese momento Supo En su corazón Que sus deseos Se habían hecho realidad Hay un hombre En sánscrito Que expresa Ese concepto Alzó Alzó Más alto Al bebé Siddhartha Dijo El que ha Satisfecho Todos los deseos Las damas De la corte Advirtieron La solemnidad Del momento E inclinaron La cabeza Incluso Con vida La de cabello Gris El que ha